Hola, yo soy EFoC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy vamos a ver la instalación de Microsoft SQL Server sobre Linux Ubuntu 16.04. No se lo pierdan. Bueno, sí, hay veces es difícil de creer, pero Microsoft está comenzando a liberar herramientas para hacer más fácil la vida sobre Linux. Una de estas es lo que ya hemos visto anteriormente, que es Bash sobre Windows, Windows Bash, que es un subsistema de Windows para correr Linux. La otra herramienta, que es la que vamos a ver ahora, es la instalación de Microsoft SQL Server sobre Linux Ubuntu. También Microsoft da soporte sobre Linux Red Hat Enterprise 7.0 y su Linux Enterprise Server 12 Service Pack 1. Vamos a ver también esas instalaciones, o sea, esta serie se trata de tres videos, donde vamos a ver la instalación de Microsoft SQL Server sobre Ubuntu 16.04. Luego veremos otra sobre CentOS, que sería la misma sobre Red Hat, entonces sería sobre CentOS 7.0. Y la siguiente, que sería la última, que sería sobre sucelinus Enterprise 12 Service Pack 1. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver la instalación. Bueno, con el comando CURL, que nos permite obtener el resultado de una dirección URL, que le pasemos, vamos a package.microsoft.com, colocamos el Pipe y luego agregamos la llave que estamos descargando al repositorio de llaves de APT. Una vez hacemos esto, entonces vamos a descargar el repositorio de paquetes de Microsoft para el SQL Server de versión para Linux Ubuntu 16.04. ¿Eso en dónde está? Bueno, con el mismo CURL vamos a package.microsoft.com, el Lash Config, el Lash Ubuntu, es Lash 16.04. Y allí vamos a encontrar una lista de servidores, que es mssql-server.list. Le colocamos el Pipe, luego T, y luego le damos la ruta hacia donde va a quedar el repositorio, que es el Lash etc, el Lash apt, el Lash source.list.d, y luego el nombre de como queremos que llame la lista. En este caso sería mssql-server.list. Una vez tenemos descargado la lista de repositorios, colocamos appgetupdate y nos actualiza la lista de repositorios. Y ya podemos pasar a instalar con appget install, menos y mssql-server, y nos comienza a hacer la instalación del paquete que descargamos de Microsoft. Esta instalación es la del motor de base de datos Microsoft SQL Server. Entonces, una vez nosotros tengamos esto, que se está descargando en estos momentos, he acelerado la velocidad para que termine rápido. Una vez tengamos esto, entonces vamos a proceder a descargar las mssql-tools, las Microsoft SQL Server Tools, que nos van a servir para poder acceder desde consola a el servidor. Pero antes vamos a iniciarlo. ¿Cómo lo vamos a iniciar? Con enlace opt, mssql, enlace bin, enlace mssql-conf setup. Nos va a pedir, para poder levantar el servidor, un usuario y una contraseña. Se lo damos y allí ya queda corriendo el servicio de SQL Server en Linux. Para, pues el comando idóneo para poder ver el estado es systemctl status Microsoft SQL Server. Entonces, para poder bajar los tools de SQL Server de Microsoft, vamos a hacer cURL a la dirección que estamos viendo en estos momentos. Luego vamos a hacer get update, porque acabamos de agregar una lista de repositorios. Y ahí sí vamos a instalar el Microsoft SQL Server Tools del repositorio que, como les dije, acabamos de agregar. Nos va a pedir que aceptemos la licencia, los términos de la licencia, pues en todo caso siempre vamos a dar yes para que nos siga instalando. Y una vez este termine de instalar, pues ya vamos a poder utilizar el SQL CMD. Aquí lo vamos a conectar a la IP, no al localhost, sino a la IP de nuestra máquina, con el password que le hemos dado y el usuario S.A., con el password que le dimos anteriormente. Y allí ya podemos crear una base de datos que se va a llamar EFOC2. Previamente ya yo he instalado un administrador de SQL Server, que se llama MS SQL Server, que están viendo en estos momentos. Entonces le indicamos el IP del servidor, el usuario y la contraseña. Y ahí ya nos podemos conectar al SQL Server que estamos corriendo en nuestro Ubuntu Linux 16.04. Ahí ya estamos viendo la base de datos EFOC2. Hay otra EFOC2 que había creado antes mientras estaba haciendo las pruebas. Y ya podemos crear una tabla. Por ejemplo, creamos tabla 1 y dentro podemos crear de una vez, iniciar a crear el nombre de los campos de la tabla. Entonces vamos a crear nombre, dirección, teléfono. Y una vez tenemos todos estos datos, pues ya tenemos creada nuestra tabla en el SQL Server que estamos corriendo en nuestro Ubuntu Linux 16.04. Entonces, para esto, para probar ya no solo la creación, sino la inserción y la consulta de datos, pues vamos a hacer un query. Entonces, en el menú query de esta aplicación, que es el MS SQL Administrator, entonces escogemos la base de datos y vamos a insertar dentro de la tabla que tenemos, que es tabla 1, vamos a insertar los campos que configuramos en la tabla que creamos, que es la tabla 1, que es nombre, dirección y teléfono. Entonces, dentro de estos campos vamos a insertar, pues, algunos valores, pues va EFOC, en dirección, avenida, siempre viva y en teléfono, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, le damos ejecutar y nos dice que fue exitoso y que fue afectado un campo. Una vez tengamos esto, pues hacemos un select from tabla 1, un select from tabla 1 y allí ya vemos los datos que insertamos dentro de nuestra base de datos Microsoft SQL Server corriendo sobre Linux. Bueno, como pudieron ver, la instalación no es compleja, realmente está en los repositorios, en las otras distribuciones es muy parecido el procedimiento, pero, pues, hay que detallarlo porque hay, pues, personas que no saben el detalle de la instalación sobre otras distribuciones de Linux. Entonces, por eso voy a hacer los otros videos. Pero, como vieron, es muy fácil de instalar, queda corriendo como un servicio y nosotros desde cualquier otro administrador, ya sea el administrador que trae SQL Server Express o cualquier otro administrador de base de datos de SQL Server, podemos acceder, podemos acceder a la base de datos y podemos trabajarla sin ningún problema. Espero que les haya gustado este tutorial, que les sirva de algo. Si les sirvió, por favor, compartan el video, suscríbanse al canal y denle like. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. Chao.